¿Qué es la Semana del Espumante? Acá estamos presentando lo que va a ser la Semana del Espumante, desde el 7 al 15 de febrero. Esto es una muy buena propuesta que nace de la Mesa de Neoturismo de la Cámara de Comercio, en la cual nos juntamos junto con la Dirección de Turismo y viendo la posibilidad de cómo comunicamos nuestra fiesta de la Vendim y cómo empezamos a sumar elementos nuevos. ¿Qué mejor que tener la Semana del Espumante? Donde tenemos un producto acá en San Rafael que día a día viene cobrando adeptos, día a día viene ganando mercados y qué mejor que se lo mostremos a los sanrafalinos. Y en este caso también mostrándole a los turistas, porque ese es el concepto, de San Rafael y sus sabores. Es el cuarto año consecutivo que estamos organizando la Semana del Espumante y queremos que muchos turistas, pero también muchos sanrafaelinos, disfruten de la Semana del Espumante. Tienen que saber que se organizó desde el año pasado esta mesa con el paraguas de la Cámara de Comercio de San Rafael, dentro de la específica de turismo, con un equipo hermoso. Desde la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria, la específica de turismo, les comentamos que junto con el Fondo Vitivinico, la Dirección de Turismo, hemos preparado una semana llena de actividades. Hay actividades semanales donde van a poder disfrutar diariamente de degustaciones, maridajes, show en vivo, hasta cabalgatas con espumantes. Hay una propuesta muy linda donde se han unido todas las bodegas. Y además vamos a tener actividades diarias especiales en cada una de las bodegas, a través de un cronograma que está muy completo. Es una alegría que cada año se sumen más bodegas y tengamos cada vez más cantidad de actividades en torno al espumante, que además nos sirve para trabajar todos los productos de las bodegas, de las propuestas, conocer esas actividades. Ustedes las van a poder consultar a través de la página web de la Cámara, que es www.camarasanrafael.com.ar o en las redes sociales también de la Cámara, van a poder seguir día a día las actividades, los horarios, van a tener los teléfonos para hacer las reservas, en caso de que quieran hacer reservas, y poder disfrutar de esto que les comentaba a nivel gastronómico, toda la variedad de espumantes y además show artísticos, porque también se han sumado entidades culturales, espacios culturales, restaurantes San Rafael. Así es que los invitamos porque la verdad va a ser una semana súper completa y con muchísimas actividades, tanto para los sanrafaelinos como para quienes nos visiten en nuestro departamento. Agradecer a los protagonistas, que son las mismas bodegas, a toda la mesa, a los que trabajan. Aparte de trabajar cada uno en su bodega, termina el día, o antes de empezar el día nos juntamos y trabajamos por San Rafael completo. Ese es un lindo mensaje que tenemos para toda la comunidad. Aquellos viajes que hicimos a Chile o a Buenos Aires, todo esto son pasos que vamos dando de la Cámara de Comercio para unirnos, para trabajar como colegas, ser competencia en Buenos Aires y acá ser una roca de colegas que trabajan por un departamento, por San Rafael, por poner una marca nuestra fuerte en el mercado.